Estamos en la tienda de Bonastre con Fernando, su creador y diseñador, pero quiero que nos cuentes tú mejor en qué consiste esta firma, porque yo creo que en España no es tan conocida. Sí, bueno, creé la marca hace cuatro años y medio, empecé por el hombre, hace dos años hago a la mujer, especializado en el cuero vegetal, fabricamos en España, en Ubrique, desarrollando cada vez más, sobre todo en el mercado asiático, americano y empezamos poco a poco en España. Bueno, habéis crecido una barbaridad en un tiempo muy corto. ¿A qué se debe ese éxito? El mercado de hombre, que estaba poco desarrollado hasta ahora, del bolso, porque hasta ahora solamente eran los asiáticos los que llevaban bolsos. El hombre europeo se utilizaba el maletín de negocios y ahora es cuando se están abriéndose a llevar más el shopping, el tote, un bolso para ir al deporte, también refinado, más elegante, con pieles más trabajadas, con detalles y es un nuevo mercado. Por eso es porque nosotros empezamos justamente cuando se abría ese mercado. Entonces tuvimos la suerte de surfear en esa nueva ola. Me imagino que también tendrá algo que ver el programa Entrepreneur del Instituto Francés de la Moda, el ser elegido junto a otras grandes firmas. Nosotros nos lanzamos a crear una firma sin realmente saber todo lo que hay detrás, lo que es la estrategia comercial, lo que es la estrategia de producción y gracias al Instituto Francés de la Moda, a este programa, pues la verdad es que nos estructuran y nos dan el apoyo para realmente construir la marca, que no sea solamente un creador, sino que también sea una marca. ¿Qué vamos a ver para cada una de las temporadas? Actualmente ocupamos mucho espacio en este mundo, entonces mi obsesión es todo lo que son bolsos que se puedan plegar, todos los bolsos que puedas meter en una maleta, que lo puedan guardar en un armario como si fuera un jersey. Todo se despliega, todo se abre y es mi última obsesión con los bolsos. Y es lo que, francamente, la prensa internacional y los compradores les ha gustado mucho, porque hay un concepto detrás de ello. Y en cuanto a los colores, tú tienes tu propio universo, ¿no? Sí, bueno, yo por una parte como yo trabajo solamente pieles vegetales, hechos con curtidores, curticiones naturales, también intento utilizar colores naturales. Voy siempre, por supuesto, el color es piedra, el color es tierra, negro, por supuesto, todo en París es negro, todo es negro, pero me gusta mucho el rojo sanguíneo, un rojo sangre, que también me gusta mucho, que lo estoy trabajando temporada a temporada y gusta mucho. Y para el verano, que es una gran tendencia, es el naranja. Entonces estoy haciendo también mucho naranja, que ha funcionado muy bien. He visto que tienes una bici por ahí, tienes una bici martone, que a mí me alucina lo que hace. ¿Qué vas a hacer con esas bicis de lujo, de alto standing? Siempre está interesante hacer colaboraciones con otras firmas, y bueno, pues la firma Martone, que ya le conozco al creador de hace ya un tiempo, me ha propuesto hacer una colaboración, entonces Bonastre para Martone, seguramente será una mochila lo que vamos a hacer, con el universo Bonastre, pero adaptado también al ADN de Martone. Al mismo tiempo, hacemos una colaboración ahora con Aston Martin. De todas tus piezas, ¿cuál es la favorita? ¿Cuál es esa pieza que recomendarías a alguien que no conoce Bonastre y que decide invertir en uno de tus bolsos? Tengo bolsos que son inspirados de la bolsa de papel de supermercado. A mí me atrae mucho el diseño industrial, y saliendo de eso, pues ha habido un bolso Tote, ha habido un bolso también un poco más femenino de mujer. Refleja muy bien el ADN de la marca, ese bolso. ¿Cómo lo ves tú el mundo del complemento sin una marca completa por ti detrás? Francamente, los compradores, para ellos les da más credibilidad comprar bolsos a una marca que sea solamente marroquineros, porque estamos realmente especializados en el bolso. Comprendemos mejor las calidades, comprendemos mejor lo que es el mercado, lo que quiere el mercado en bolso. No es solamente hacer estilo, que es lo que hacen muchas firmas de petaporte cuando hacen bolsos. Entonces ellos lo que buscan es el savoir-faire de estas firmas de marroquineros de verdad. ¿Cómo es trabajar con Lubriquet? Es fascinante, porque realmente la gente allí es un pueblo muy pequeño, de 23.000 habitantes o algo así, pero casi todo el pueblo trabaja en la marroquinería. Llevan desde hace mucho tiempo, desde la época de los romanos que trabajan en la marroquinería. Han sabido en un tiempo dar la vuelta y ponerse en plan más hacia la alta gama, hacia el lujo. Marcas internacionales lo han entendido y van mucho para allá. La verdad que tiene mucho futuro este pueblo. Una vez me comentaste algo curioso con respecto al nombre de la firma, porque es tu apellido real, pero ¿qué ocurre en Francia con este nombre? Que es muy curioso. Sí, bueno, Bonastre es mi apellido, pero al mismo tiempo es catalán, y aunque yo no soy catalán, pero bueno, de origen catalán, pero también francés. Entonces en francés significa Bonastre, buen astro. Entonces siempre hay ese juego de palabras que se creen que es francés, pero no, en verdad es español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!